¡Aplausos! Hay ganas de verlas todas otra vez. Desde luego. Lo que no se habla se borra, dice un personaje de La vida que te espera. También dicen algunos que la gente de cine protesta mucho porque el cine en España no dejará nunca en su deseo de querer expresarse y porque la voz cinematográfica de Manuel Gutiérrez Aragón no podrá borrarse nunca como reconocimiento a la diversidad y a la coherencia de toda su obra. Recibamos ya a una de las figuras más importantes y cualifacéticas del cine en España. Con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Gabón, yo quisiera decir algo más que gracias. La verdad es que la sorpresa para mí del día es que Ángela estuviera aquí. Me lo sospechaba porque me decían que tenían una sorpresa muy agradable y dije pues era Ángela. Pero efectivamente, pues me he encontrado con todos ustedes, con Ángela, con un poco de mí mismo porque es algo que no sabe todo el mundo. Yo empecé aquí, en este teatro, con la primera cosa que hice en mi vida, un cortometraje naturalmente. Se llamaba El último día de la humanidad. Fue mi primer trabajo en el cine, la primera vez además que tuve que enfrentarme al público. Eso sí, me traje de Cantabria a toda mi familia para que arropara. Es una cosa que hacemos casi, o hacen casi todos los cortometrajistas. Se traen amigos y familia. Bueno, se pasó aquí hace bastantes años. Estábamos pensando qué año era, yo creo que era el año 71. Así que aquí empecé y aquí me reencuentro con todos ustedes, tan jóvenes como fuimos y como siempre seremos. La verdad es que una de las cosas que más le alegra a uno es encontrarse con gente que empieza, como la gente del cortometraje. Tiene todo el futuro por delante, aunque algunos quisieran tener el futuro alrededor, como decía un amigo nuestro. Pero en fin, siempre son colegas. Es verdad que nos miramos en ellos porque así por ahí pasamos todos. Y yo lo que les quiero decir es que con mucha paciencia y mucha insistencia, pues al final se llega. No es el medonte, pero en alguna parte se llega. Por otra parte, encontrarme en la REACA con un público tan cariñoso y por supuesto con Ángel y con Aitor, los dos. Hemos trabajado juntos. Yo lo que quería decir, yo siempre que veo a Ángela pienso, casi me arrepiento de haber dejado el cine porque decir, no trabajar más con Ángela, ¿no? O sea, estas son cosas que uno duda. Y ya por fin, gracias, gracias a todos ustedes, gracias a Inés, gracias a Luis, gracias a Ernesto. Un recuerdo para Iñaki que un día volverá a estar aquí con nosotros, supongo. Y bueno, hasta siempre y hasta pronto. Gracias por ver el video, gracias a usted. Gracias a todos. ¡Gracias por processing. CC por Antarctica Films Argentina